hola como están todos? soy Oje y soy Vero bienvenidos a un nuevo vídeo ok el tema de hoy es? es? qué tal te llevas con tu suegra? qué tal con tu llevas suegra? qué tal te llevas con tu suegra? su relación con tu suegra? muy perfecto sí porque ya sabes que a veces dicen que las suegras que son malas que se me gritan que no sé hay suegras buenas y no tan buenas cuál es tu experiencia con tu suegra? todo es perfecto te llevas bien? te llevas bien significa tienen buena relación? te llevas bien? te llevas bien con ella? o te llevas mal? no entiendo lo llevas? te llevas bien? como tienen buena relación? llevas café? no es diferente? no llevas? oye cambia idioma ok es buena tu relación con tu suegra? si perfecto ok qué experiencias has tenido con ella? cosas buenas que han pasado con ella? o cosas malas no sé? cuál es la experiencia buena con ella? ah ok si siempre amable como siempre te llevas bien amable cuando llegué 8 años en méxico hace 8 años? hace 8 años y antes de novia novio siempre bienvenido casa de ella casa de tú y siempre como cuidan de mí mucho antes de novia novio si porque estabas muy chavito no? también tenias 22 años? si 22 años y eras como un hijo porque si si de verdad como cuidan bien mucho como misma que yo siento como misma que hijo antes de novia novio no? como una razón también como casa contigo también es como suegra suegro es muy amable si porque imagina como antes de casar con alguien y ya ya yo sé es mi suegra tiene problemas muchas cosas órale muy difícil para vida para con mi esposa no? después va a ser muy complicado no? si 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 toda la vida? toda la vida pero ah yo sé con ellos yo soy bueno ¿entiendes? esa como ustedes tienen buenas relaciones? si 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 también si de verdad es muy importante como en japon a veces como suegra suegro es muy mala hay mucho negocio después oh o sea que en japon también pasa a veces como suegra es muy mala porque aquí a veces hay dichas canciones o así como que la suegra es mala no sé no para mí a ti tu mamá papá muy perfecto wow wow muy amable todos de veras como siento ah esa 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 en japon ah perdón perdón no esa jajajaja esta esta eh como en méxico barbero en japon esta ah perdón yo malentendí ok si con ellos de veras muy bien si muy bien si muy amable de veras como cuidan de mí cuidan de veros muchos si perfecto todos muy feliz y lo que no saben que él es el consen así le decimos porque es el consentido como es niño yo no tengo hermano siempre como que te cuidan mucho no? si mucho verdad? mucho entonces bueno pero esta padre queriamos saber como te sentias tu? que? como te sientes tu? no que piensas tu entonces gracias ah ya ya yo dije ya ya dijiste que paso tu español? oye nuevo vocabulario llevas a mi suegra donde? no tampoco, no ha caído cual experiencia con mi suegra? con experiencia con mi suegra? que? perdón entiendes? si si te estas hablando no? voy a llevar a Japón y esperes cual es experiencia con ella entiendes? si es difícil pero es complicado ok pues eso ha estado por hoy espero que les haya parecido interesante dejen en sus comentarios que tal es su relación con sus suegros y nos vemos el siguiente día que pasó mi suegro? mi mamá? mi mamá? papá? tu suegros? mi suegros? mi suegros? como yo? o la relación? oh oh hay algo? como? bien? si bien bien perfecto también super buena onda los dos ok en el próximo video vamos a hablar de mi mamá y papá ok perfecto que tu piensas no? adios amigos si te gusta por favor como se dice? si te gusta y te suscribes no olviden de suscribirse en nuestro canal siempre y deja comentario dedo arriba muchas gracias adios amigos